Luego de que se detectaron 21 grietas en el viaducto del tramo elevado en la línea 12 del metro, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que no afectarán los trabajos de rehabilitación de la misma, ya que la nueva estructuración generará todas las condiciones de seguridad y certeza para evitar tragedias. Obviamente lo tienen que explicar los expertos, como yo lo visualizo es que una vez hecha el peritaje de la Fiscalía General de Justicia con todos sus detalles, a partir de ahí el Comité Técnico Asesor decide hacer una revisión de soldaduras y ya muy visualizada en algunos temas que detectan estos técnicos que hicieron la revisión y a partir de ahí es la información que presenta el Secretario de Obras y Servicios. ¿Qué es lo importante? El proyecto ejecutivo está siendo, por decirlo así, una segunda estructura del tramo elevado, de tal manera que aún cuando haya estos problemas, la nueva estructuración genere todas las condiciones de seguridad y certeza para que no vuelva a ocurrir una situación como la que vivimos. Ayer miércoles 29 de diciembre, el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, dio a conocer que investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León encontraron 21 grietas en el tramo elevado de la línea 12. La mandataria capitalina mencionó que las columnas se están encamizando como parte del proyecto ejecutivo planteado por el Comité Técnico Asesor, en conjunto con sus corresponsables de seguridad estructural. Además, dijo que se está haciendo el proyecto ejecutivo para el tramo en donde ocurrió la tragedia. Ya se está fabricando en los talleres de la empresa lo que determina el apuntalamiento que se tiene que hacer y lo más importante para la ciudadanía es decirles que los mejores expertos mexicanos están haciendo este proyecto ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!